saludo amigos bienvenido a otro vídeo más de este canal de pescador después de tanto tiempo sin grabar vídeo el día de hoy voy a subir vídeo acerca de dos recomendaciones nuevas que tengo pendiente hace como cuatro días fui a chairman y usé todo señuelo que voy a recomendar ahora y me funcionaron mucho voy a subir primero este vídeo acerca de las recomendaciones y posteriormente estaría subiendo el vídeo de la pesca de la barracuda que saqué ese día así que quédate aquí suscríbete al canal ahorita mismo estoy trabajando estoy por el corte culebra así que voy a aprovechar para hacer estas dos recomendaciones compré esta línea sufix que fue la que me funcionó para la pesca de la barracuda de 15 libras y de todos son las recomendaciones que voy a hacer hoy qué diferencia tiene de rapala 11 acerca de los de los otros rapala que hemos recomendado aquí bien la diferencia no es mucha ya que al igual que los otros rapala es para casting a distancia pero no sé si se han fijado que rapala max el de 12 pulgadas y el otro poco más chiquito no tienen como como un movimiento como que convence al al pez totalmente pues éste es decir este diseño se incrementa en lo que el máximo sumin action que es una máxima efectividad a la hora de nada de este señuelo como pueden ver tiene un color bastante natural y tengo también este 3d en short a color de excepción Barracuda capturada